El día de hoy vamos a comentar sobre lo que es el embarazo. ¿Qué es lo del embarazo? ¿Cuáles son los cambios que usted va a experimentar durante este periodo? Primero que nada, en el embarazo lo que se va a experimentar va a ser, primero que va a haber una disminución de la tensión arterial en los primeros dos trimestres. Ya lo que es en el tercer trimestre se va a elevar su presión arterial, por eso no se preocupe si está entre 140 sobre 90. Si esta presión usted la mantiene es realmente normal, pero si ya rebasa lo que son los 140 o lo que son los 90 que va más para arriba, ya debe de acudir con su ginecólogo para ver cuál es el problema. Otro tipo de los cambios que usted va a padecer durante el embarazo, también va a ser que puede experimentar un poco de estreñimiento, porque también al crecer lo que es la placenta, esto puede producir un poco de estreñimiento, ya que lo que es la progesterona va a inhibir el músculo liso de lo que son los intestinos y esto va a ocasionar lo que es un pequeño estreñimiento. Por eso siempre lo más importante para el embarazo, siempre es muy recomendable acudir con su nutriólogo o ya sea con su médico para que le pueda recomendar una buena dieta a base de grasas, de proteínas, también que tengan calcio, fósforo y magnesio. Es muy importante lo que es el calcio, fósforo, magnesio y su ácido fólico. El ácido fólico es realmente muy importante, si usted piensa embarazarse es muchísimo mejor que lo empiece a consumir mucho antes que usted quiera embarazarse. Al igual también esto es recomendable para su pareja, también igual para los hombres es muy importante administrar ácido fólico. Y que lo hagan, si usted se quiere embarazar, que lo hagan por lo menos dos meses antes para que así evitemos cualquier tipo de problema. También es muy importante durante el embarazo siempre consumir lo que es calcio, magnesio y fósforo como ya lo había comentado, porque en el momento del parto siempre lo que es el calcio lo va a absorber demasiado cuando es en el momento del nacimiento. Y si usted no tiene el suficiente calcio para soportar este tipo de parto, después van a venir lo que son los problemas y para usted regenerar o para volver a absorber ese calcio que perdió durante el parto va a ser un poco difícil. Por eso siempre es importante que vaya con su nutriólogo o con su médico para que le diga cuáles son los alimentos que debe de consumir, porque también durante el embarazo es válido siempre subir lo que es un kilo al mes, ya sea 10 kilos. Usted no puede subir más de peso porque entonces van a venir los problemas, sobre todo para usted que son problemas cardíacos y problemas de obesidad que no podemos dejar que pase esto. Bueno Isabela, hasta aquí mi comentario. Hasta luego amigos.